Bueno, con este calor agarrena C total, me voy a andar en moto un ratito, deportivamente. Vamos Arielito! Me quedo acá en la sombrita. Me cambiaste de palabra. ¿Cómo va la carga? Me quedo acá en la sombrita. Me quedo acá en la sombrita. ¡No! Está creciendo el río, el río Parnata está creciendo y las lagunas de Tubas se comunican. Vamos a jugar la carrera este con el carro, cien metros de corro, cien metros de corro. Vamos y bajamos. Apenas pasamos el terraplén bajamos para meternos por ahí y vamos por este. Claro, apenas pasamos así ya puede cruzar. Medio ilegal nomás. Después por ahí te cambio el casco y me va filmando un poquito. Porque debe ser chistoso como va esto. ¡Hop! 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 Cuando me enteré que eran varios me puse Fidel me puse a laburar. A la parrilla también. No venía Mariano y ahora confirmó Fidel? ¡Gracias! ¡Gracias! Un feste de hierro corona ¡Qué lindo! ¿Cómo te salió Leo? Vámonos Vámonos Vamos a ver qué dicen los vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para allá! Dale Vanky que va último Chate en chat tengo arrancado el video boludo Dale Vanky que trajiste Mirá, mirá Mirá Mauri, mirá Mirá lo que es Mauri, mirá Que nos cumpla Iván, que nos cumpla Félix ¿Qué pasó Marce? Marce, ¿qué pasó? El fe de un tramposo ¿Qué hizo? Me cagó Si él no conoce el recorrido, no es culpa mía Le gana Diego, le gana cualquiera ¿Pero qué hizo? No sé qué quiere inventar ¿Qué pasó Marcelo? ¿Qué pasó? Me jodieron, me tiraron la moto al agua también Cuando me descuidé, me di vuelta para llevar a Vanky Y me tiraron la moto al agua Una pecera tiene la óptica ¿Se puede ver eso? Me estaba perdiendo esto muy de lejos Hola boludo Hola boludo Sí, digo, mirá la luz de Marce ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una pecera! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué increíble! ¡Qué buenísimo! También está perdido Marce, sacala de ahí boludo Sacala Marce ya de ahí, salí No, porque la tuya cayó solamente en la parte de arriba No se hundió el motor, boludo ¿Sale el agua? Sí, pero medio de distro Sí, pero no le escape No se te tapó nada Solamente se mojó arriba Nada, dale marcha Sacate una puta así Sacate una puta, Iván Ahí está Llegó primero el Fabi Segundo, Iván Tercero, Mauricio Mauri Cuarto, Marcelo Último, va ¿Y Marcelo? ¡Ey, la pará un poco! No fue a tirolo, querés ir a tierra, boludo Tuvo gente que se la agarró a los tacos Mirá toda el agua que tiene la óptica, vos ¿Qué pasó, Banky? Me caí, se cayó él y yo por ayudarlos Y me cayéramos también ¿Ah, sí? Número, que lo atrapadó ¡Número que ... soño! Y me certaine Cándalo y me ac Öyle S Ин congregacional T inventó Que es 복es Cada palabra D нас Diego El hora Tint Quiero H ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡No voy a acelerar! La moto va bien, no la aceleré tanto Gracias, Leopoldo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.